Como es la vida Te pone al frente a tu amor Y te lo quita Antes que a mí o a alguien más Dijiste sí Pero aún así Creo que por algo yo te conocí Mas te encontré un poquito tarde Alguien te espera en casa ya Y aunque yo soy de respetar Aquí hay algo que sí lo vale Y necesito que tú sepas que me arriesgo Porque me hierve la sangre Cuando te veo Y yo no pienso callarme Regálame una noche Y vas a ver cuánto te quiero Te llevaré al cielo Pero en todos los contextos Verás lo que se siente Que alguien te acaricie de verdad Regálame una noche entera Y bien valdrá la pena Yo cuidaré que nadie sepa Nuestras primaveras Y se vale jugarse la vida Por algo especial Y si te pones a pensar Que es lo peor que puede pasar Que te encuentres a un amor de verdad Más te encontré un poquito tarde Alguien te espera en casa ya Y aunque yo soy de respetar Aquí hay algo que sí lo vale Y necesito que tú sepas que me arriesgo Porque me hierve la sangre Cuando te veo Y yo no pienso callarme Regálame una noche Y vas a ver cuánto te quiero Te llevaré al cielo Pero en todos los contextos Verás lo que se siente Que alguien te acaricie de verdad Regálame una noche entera Y bien valdrá la pena Yo cuidaré que nadie sepa Nuestras primaveras Y se vale jugarse la vida Por algo especial Y si te pones a pensar Que es lo peor que puede pasar Que te encuentres a un amor De verdad Por algo especial Gracias.